¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un vídeo del AOTenis. Tenemos nueva información, yo ya había escuchado y leído nueva información, que decía la siguiente, que iba a haber más de 30 jugadores por género, por cada género. O sea, tanto más de 30 jugadores en género masculino y más de 30 en género femenino. Pues resulta que, bueno, al menos eso se decía aquí para el móvil. Resulta que han salido más datos y estas noticias me las ha compartido aquí Ricardo Perotti, un crack, hace tres horitas. Y madre mía, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a gente como esta, o sea, que comparte las cosas. Tenéis más información, o sea, muchas gracias. Vamos a la noticia. La noticia en este caso, pues es el AOTenis para móvil. Ya lo he jugado, ya lo he estado jugando. Tenéis el gameplay, qué casualidad, pero si el gameplay aparece hasta en la pantalla. ¿No estará esto preparado? Pues sí, lo habré editado. Supongo que saldrá en la pantalla. Así que mientras hablamos, pues podéis ir viéndolo. El juego, mi opinión, es una puta mierda. A ver, Pablo, relájate un poco. A ver, este es de móvil, o sea, es de móvil. Para ser de móvil, ¿es bueno o no? Pues no tengo ni idea. A ver, tiene bastantes cosas, pero es gratuito. Ojo, es gratuito, eso está muy bien. ¿Y cómo se desbloquean las cosas? Bueno, pues no tengo mucha idea. Podéis descargarlo, es gratis. Así que, micropagos, pues a lo mejor para desbloquear personajes o para desbloquearlos más rápido. Todo eso, pues tendrá alguna medida de pago, ¿no? De anuncios o algo. Anuncios creo que no. Pero bueno, el caso es que es gratis y eso está genial. Así que se puede probar perfectamente. Porque está tanto para Android como para iOS. Así que creo que no tenéis excusa, ¿no? Creo yo. En fin, vamos a ver todos los jugadores masculinos que hay. Que hay 32 tanto masculinos como femeninos. Digo, uh, a lo mejor hay más masculinos, ¿no? Porque suele ser lo normal. Pero no, queda 32 y 32. Eso sí, para el juego de móvil. ¿Qué veremos en el juego de consola de Play 4, Xbox One y posteriormente en PC? Pues no lo sabemos. Confirmado no lo sabemos. Espero que haya también unos cuantos jugadores. Bueno, aquí vais a verlo. Lo podéis leer vosotros porque yo voy a pasar un poquito. Estaba traduciendo el nota ese, por favor. Como veis, están ordenados, ¿vale? Creo que están ordenados. A ver, a ver, a ver, a ver... No estoy seguro de que estén ordenados completamente. Pero bueno, en el juego, pues, desbloquea a Hannah Dalif y Roger Federer al final. Supongo que lo estaréis viendo por aquí, por el vídeo que he grabado. Que, en cuanto al juego, ¿cómo se juega? Pues, como ahí no se ve ningún botón, ninguna interfaz. Por cierto, el juego ahí lo veréis a lo mejor algunas veces un poco más lento, un poco más rápido. Es la capturadora o el programa de grabación que he usado, ¿vale? Que hace eso. El juego es totalmente estable. Y el único problema que hay es que es táctil. Táctil en el sentido de que si tú das a la pantalla y tocas la pantalla, el muñeco va supuestamente a ese sitio, ¿vale? En cambio, si tú mueves el dedo, ¿vale? O sea, no sé, como cuando vas a pasar la página leyendo o algo, ¿no? Pues, cuando haces ese gesto es cuando estás haciendo como el golpe de raqueta, ¿no? El cual, pues, es lógico y demás. Pero no llega a funcionar del todo, sobre todo el movimiento. El movimiento está bastante dirigido, te lo dirigen bastante. Eso es lógico también porque no da tiempo y todo el rollo. Lo he probado con mando y no funciona el mando. Así que, bueno, a lo mejor funciona posteriormente. Pero yo, al menos, no he encontrado que funcione. Así que, nada, ahí tenéis la noticia de que ha salido para Android y para iOS. Y que tenéis mi gameplay exclusivo de un PJC ahí a tope. Bueno, pues, eso, ¿no? Espero que os mole. Espero que os mole porque a mí esto, un regalito de Reyes también. Muy rico, junto con la figura de God of War que me vino. Madre mía, chaval, madre mía. Bueno, profundizando un poquito más, tenemos este artículo en el que, bueno, pues, disponible hoy, bla, bla, bla. El título es gratuito y, ojo, no tiene microtransacciones. Esto es genial. En AoTennis, para dispositivos móviles, los jugadores podrán crearse. A ver, tienen anuncios, ¿vale? Como pone aquí el de Play 4 y Xbox One. ¿Para qué? Para que lo compre. Esto es publicidad. Se han gastado la publicidad. O sea, han sido muy inteligentes. En vez de invertir millones en eso, en publicitar y en campañas de publicidad. Es que es muy repetitivo todo. Me cago en Panini. Estaba buscando otro nombre. Marketing, ¿no? Como se suele llamar. En fin. El marketing en este caso es aplicaciones de Android y de iOS. Que es algo que pasa muy de mano en mano. Muy rápido. Muy de boca en boca. Y que, hey, puede llegar a muchísima gente este concepto. Incluso ver aquí que se ve perfectamente. Ostras, para Play 4 y Xbox One. Ostras, pues puede ser mucho mejor. Le dan y ya se informan un poquito del juego y demás. Así que, ojo al dato porque no está nada ese estilo de marketing. Igual lo vemos en próximas empresas. En plan anunciando un Ratchet & Clank o algo así. Y poniendo una versión de móvil, ¿no? O sea, ojo, ¿eh? Porque es una muy buena idea. En Outtennis para dispositivos móviles los jugadores podrán crearse y ponerse en el juego. Y elegir abrirse camino en el Abierto Australia completo. O jugar en un partido rápido contra los nombres más importantes del tenis. A medida que progresen desbloquearán a cualquiera de los jugadores registrados para el Abierto Australia 2018. O sea, que están todos. Madre mía, 64. Por eso son 32 y 32. No sé yo eso si es así o no. Entiendo que sean pares. Eso sí que lo entiendo. Y experimentarán partidos de mayor dificultad para poner a prueba su valía. Lo de la mayor dificultad no sé cómo se va a implementar ahí. Porque, como digo, el manejo del muñeco es bastante complejo. Más que complejo no es por la dificultad en sí, sino que no está muy bien implementado. Los fanáticos del tenis son apasionados por su deporte. Y quieren poder jugar a su deporte favorito mientras están en movimiento. Dijo el CEO. Esperamos que los fanáticos del tenis que se queden atrapados en AO Tenis en el móvil. Dándoles una pequeña idea de qué esperar en AO Tenis para Play 4 y Xbox One. Que se lanzará el 16 de enero. Traca. Ahí está, ¿no? En la pullita, por así decirlo. De, hey, te estoy ofreciendo este juego. Que de verdad te lo estoy ofreciendo en consola. No en móvil. Pero bueno. El juego de móvil le da a todo la oportunidad de jugar el Abierto Australia. El equipo ha trabajado muy duro para producir un juego auténtico que sea gratuito para descargar y jugar. En serio. Eso se lo han tenido que currar bastante, ¿eh? Ojo. Eso es de agradecer pero muchísimo. Pero muchísimo. En una época que ya no estamos con demos. Que estamos probando ahora las betas de mierda. Somos beta tester. O sea, ya no hay demos. Ya no hay demos. O sea, yo quiero ahora probar un juego. Y, hey, que si no lo he pillado en la beta, ya no puedo probar ese juego. A ver si me gusta o no. Ya no. Ya lo compras. Y si no te gusta, te jodes. Pues aquí, hey, nos están dando al menos algunas cosillas de más, ¿no? O sea, es increíble. Ojalá tuviese una beta y una demo. Pero bueno. Ya veremos. Es una gran manera de participar en el torneo. Sin importar dónde se encuentre. Los jugadores también pueden comprar boletos para el Abierto Australia. Y copias de Aotennis en Xbox One y PlayStation 4 directamente a través de la aplicación. Que eso es lo que sobre todo se busca esta aplicación. Esta es la intención de esa aplicación. En Aotennis estará disponible en iOS y Android. Y se dirige a Xbox One. Muy bien, muy bien. Pues ya está. Aquí podemos previsualizar el título de la consola. Que a lo mejor... A lo mejor fue aquí incluso donde yo leí. Creo que puede ser aquí, ¿eh? Bueno, aquí podéis leer un poco. Está en inglés. Pero se acaba de traducir. Bueno, se sigue traduciendo. No sé. Pero leí en una página, ¿vale? Que todavía no sabían que eso se refería al móvil. Lo que dije antes, ¿no? Que iba a tener más de 30 jugadores por cada género. Lo cual era increíble. Y yo dije, ostras, madre mía. Pero no lo puse como noticia porque de momento era pequeño. Esto ya es más importante. Además tenéis el gameplay de fondo. Y creo que por eso no suelo subir vídeos tampoco. Muy a menudo con noticias muy chiquititas. Porque creo que no es suficiente para dar. En fin, espero que os haya gustado todo esto. La verdad es que os recomiendo que lo probéis al menos. No es gran cosa, siendo sincero. Pero bueno, ¡ey! 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 Nos hacemos un poquito la idea. Espero que gráficamente se vea como está aquí. Y se vea bien. Y se juegue bien. Yo creo que va a ser más arcade que simulador. El que va a ser más simulador va a ser el sucesor del top spin. Aunque no creo que sea muy muy simulador. Pero sí va a tener nuevas ideas de simulación. Como a lo mejor lo que ya comenté yo en un vídeo. Que era el ánimo, ¿no? El ánimo del tenista, si pierde los puntos, si lo gana. Lo que viene siendo la estrategia mental, por así decirlo. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado mucho, mucho el vídeo. Y recordad que hoy mismo tendréis un vídeo de presentación del canal. O eso espero. Que es bastante importante para mí. Ya que, bueno, va a reflejar todo, 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 todo lo que yo soy. No solo como youtuber, sino también como persona. Así que nada, lo dicho. Muchas gracias. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!